muy buenas noches bienvenido a su programa miedo al éxito hoy haciendo un espacio a la economía de panamá y del mundo y tenemos estudiantes de carrera de contabilidad que nos va a hablar un poco de la economía de panamá del mundo haciendo ese intercambio de información que todos debemos conocer y no voy a demorar muchísimo voy a presentarlo de una vez para que conozcan un poquito de quienes estamos hablando pero más señor eric de la espada que tiene bachiller en ciencias y es estudiante de la facultad de contabilidad de la universidad panamá específicamente el cruzán el centro regional universitario de san miguelito también tenemos a días o valles reyes al señor él puede saludar para que sepa que usted que está ahí en la que acaba presentar también a días o valles reyes nació el 6 de abril de 1994 en capira ciudad de panamá último hijo de cinco hermanos y padre de un niño de ocho años le gusta la música panameña como el reggae y típico sus deportes favoritos son el fútbol e ir a la pesca graduado de instituto de marina mercante la chorrera de bachiller en ciencias náuticas un año de estudio en la humectin en administración marítima portuaria y cursa el tercer año de la licenciatura administración de empresas y contabilidad de la universidad de panamá actualmente elabora en la ciudad de panamá que la compañía lpg panamá planta de gas licuado en área de operaciones sus virtudes son el respeto responsabilidad cooperatividad y sobre todo una persona muy altruista felicidades don abdías también tenemos a patricia cepeda para que salude patricia cepeda nació en panamá edad 42 años casada tiene dos niños lugar de trabajo en super force encargada de tienda tiene estudios en licenciatura en finanzas y bancas y actualmente está cursando licenciatura en contabilidad tiene como objetivo adquirir el mayor conocimiento para emplearlo en el futuro y el desarrollo personal y y el último que voy a presentar y no menos importante a nuestro amigo juan blandón tiene 31 años de edad usa el tercer año en la licenciatura de contabilidad en la actualidad trabaja como supervisor de ventas para una empresa de consumo masivo y entre sus planes a corto plazo es terminar la licenciatura y luego tomar una maestría en contabilidad forense trabaja en y trabaja no dijo el lugar donde trabajaba no importa eso ya queda a su discusión bienvenidos a todos chicos primero que toquen las gracias por tener esta s a esa esa gallardía y esa valentía de poder aquí compartir un momento interesante y hablar un poco de economía yo quiero que ustedes me digan a mí entonces que vamos a hablar de economía cuente muy poquito que queremos decir de economía a ver quién me puede comenzar buenas noches profesor bueno de la noche a los panelistas a los compañeros patricia se espera en el día de hoy hablaremos sobre economía lo que son las microempresas la empresa y la producción los oligopolios con monopolio y otras cosas más empezaremos por la empresa y la producción cuando nos referimos a la empresa y es un conjunto de elementos que componen producción y ventas planificación recursos humanos y finanzas etcétera sin embargo dentro de este mismo sistema muchas veces parecido en su totalidad hay otros elementos que conjugan sus funciones y son aspectos económicos muy importantes establecido en el proceso de producción dentro de la empresa y la producción tenemos algunos tipos de organización de empresas que son como la microempresas la pequeña empresa la mediana empresa y la grande empresa recordemos que las microempresas es son de facturación de 150 mil dólares a un millón de dólares las grandes empresas van de un millón hacia arriba de dólares estas empresas a la vez tienen diferentes mercados que sólo los mercados industriales los mercados públicos los mercados consumidores y todos ellos a su vez son un papel importante en la economía los mercados de consumismo más van ligados a lo que es el consumo masivo es lo que es lo que vivimos en lo que se llama occidente que el capitalismo es comprar 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 eso a eso se le llama mercado consumidor en los mercados industriales son más a referencia de prestaciones de servicios y estas cosas en los mercados públicos estos más más van dirigidos a las a las empresas a las organizaciones del estado que brindan un mercado al público sin un fin así de lucro sino que como un beneficio y por por ende es más son muy pocos los mercados de estos públicos lo que se ven más manejamos lo que es y lo que vemos a diario son los mercados de consumidores dime algo a días a la audiencia a las personas que están ahorita conectadas y que van a estar viendo este programa en cuanto esté ya en el aire hablaba sobre un tema interesante y es sobre lo que son los oligopolios ya sea que tú me comenten o otro compañero aquí que esté aquí presente que le explica un poquito a la persona que es un oligopolio que hay gente que desconoce solamente escucha el término pero no sabe exactamente qué significa que me podría dar esa información o tú mismo si me puede la información podría ser bueno el más que nada el oligopolio es un es un mercado donde donde hay pocas empresas y estas empresas tienen tienen directrices o entre ellas se comunican para 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 llevar un fin una modalidad de 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 llevar sus productos o o de formarse hacia hacia la hacia las personas pues o sea no están abiertos ese mercado sólo hay un número reducido de de empresas que lo manejan ellas trabajan entre sí lo que hacen es que si otra empresa quiere ingresar tiene que cumplir con ciertos requisitos dime algo entonces a días para que las personas se nutran aquí en panamá estamos en este país panamá ahorita vamos hablando de aquí qué empresas aquí en panamá podríamos considerar que son de oligopolio en estos momentos que me podría ayudar Juan tiene la vamos a decir Juan nos ayuda para que podamos conversar todos un poco buenas noches esto un gusto estar acá bueno haciendo un poco énfasis a la pregunta que nos comentaba de los oligopolios para mí siento que más que todo son las estaciones de gasolina ya sería la delta la texaco ya que aquí en panamá como pueden ver son reducidos pues hay muy pocos y entre ellos mismos son los que planifican lo que son el cuánto va a subir cuánto va a bajar esto son los que controlan el precio pues porque como quien dice ese es un sector bastante reducido y aparte de eso están como quien dice apadrinados por el gobierno o respaldados o como se dice aquí subsidios más que todo es bueno sería eso es importante lo que menciona Juan y aquí se lo digo de ya aquí hay criterio formado aquí la persona puede poner su punto de vista si no está de acuerdo como lo acaba de mencionar es un círculo cero y es verdad aquí no estamos diciendo mentira todo es verdad lo que estamos diciendo aquí y eso no tenemos que escondernos y que hay que en panamá no hay oligopolio claro que hay oligopolios claro que hay oligopolios las estaciones de servicios y hay otras empresas que ahorita vamos a hablar más adelante sobre ese tema hay mucha idea de política la farmacéutica correcto a ver que otras compañías señora Patricia nos podría nutrir acá de información buenas noches gracias por permitirnos un espacio de su programa para compartir y darnos pues la oportunidad de que sus panelistas puedan conocer un poco más de lo que hablamos en el término de economía más que nada podemos decir los de energía como ENSA que solamente tenemos ahorita mismo aquí en Panamá que son dos que nos distribuyen energía y lastimosamente pues no nos distribuyen a todo el país hay muchos lugares donde ahorita mismo no llega a este recurso o este servicio que se necesita realmente entonces el oligopolio nos obliga a que solamente un pequeño sector se beneficie de él económicamente pero pocos o no todos nos beneficiamos del servicio del mismo bien siguiendo la línea lo que menciona desde el centro de redacción de la señora Patricia que está en Nueva York en estos momentos nuestro amigo acá Erick de la Espada está en su mansión acá en Costa del Este y acá nuestro amigo no sé en qué parte del mundo estará en su en su mansión así que quiero hacerle unas consultas se ríen verdad podemos ¿por qué no soñar? podemos ¿quién dijo que no? mire hay interesantes temas que quiero compartir y el señor creo que me va a hablar un poquito sobre el proceso productivo cuéntame un poquito sobre ese tema que quisiera que aquí de repente las personas pudieran conocer un poquito sobre esos puntos señor Erick claro que sí muy bien anunciar a todos y gracias por la oportunidad que nos brinda profesor hablando un poquito tratando de profundizar un poquito acerca sobre sobre lo que es el proceso productivo podríamos decir que es un proceso en el cual se da un conjunto de actividades estas están orientadas a lo que es la transformación de los de los recursos y o los los factores productivos al hablar de recursos pues evidentemente nos referimos a lo que es materia prima y tratar de transformar estos recursos a través de un proceso para obtener bienes o o en un determinado caso servicios para de repente poner un ejemplo un poquito podríamos hablar de lo que es por ejemplo hablar de lo que es la materia prima en este caso la madera que se obtiene por ejemplo de un árbol para dar un ejemplo se da lo que es el primer proceso que es el proceso de acopio una 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 pequeña o grande empresa que 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 absorbe este este esta esta materia prima la la reúne primeramente con en el primer paso que que sería la primera etapa que es la etapa analítica o lo que conocemos como etapa de acopio si la etapa de acopio simplemente es recoger toda toda la materia prima posible esa sería la primera etapa luego viene lo que es la 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 transformación de esta materia prima en como lo que llamamos la etapa de producción o la etapa de síntesis si entonces esta materia prima esto es viene siendo procesada y luego viene lo que es la transformación de esta materia prima ya en un material que pueda ser utilizado o que pueda ser comercializado que 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 tenga que tenga eh 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 una visualización para para que sea vendido para que sea promovido para que para que alguien se se interese por ello entonces eh de la madera pues tenemos diferentes eh tipos de madera diferentes eh transformaciones de la madera y luego lo llevamos a lo que es una elaboración ya sea para ya sea para para crear una mesa para crear un mueble para crear algún algún artículo de necesidad básica principalmente en el hogar principalmente en el hogar porque eh si 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 logramos crear un producto que sea de que sea necesario para cada casa o para cada hogar evidentemente estamos eh transformando ese producto ese esa materia prima en un producto objetivo para un hogar y evidentemente que va que que sería consumido ¿sí? entonces eh al hablar de este proceso pues este proceso productivo nos conlleva a tres etapas que como mencioné anteriormente la etapa de acopio la etapa de producción y la etapa de procesamiento alguna pregunta es interesante lo que menciona nuestro amigo Eric sobre todo conocer cómo este proceso y cómo se cómo funciona y ahí de la mano lo que acaban de mencionar hay unos temas que toda esa elaboración esa materia prima y todas esas condiciones tienen unos costos pero me gustaría que me abrieran un poquito de información y conocer algo sobre lo que son yo lo he escuchado por ahí los costos marginales ¿qué son los costos marginales? para que nuestros amigos oyentes sepan un poquito de la economía y después vamos a preguntar por ahí mismo ¿qué es economía de escala? que la economía de escala también tenemos que conocer un poquito de qué se trata ¿quién me puede dar esta información después de la información tan nutrida que nos acaba el señor Eric ¿qué son costos marginales? a ver el señor Eric puede conversar también puede decirlo el objetivo de los costos totales marginales de una compañía es maximizar el beneficio diferencia entre el ingreso total y el costo total ¿qué sería? si yo si yo tengo un nivel de producción y puedo decir que no me alcanzó lo que yo yo compré para producir lo que tenía estipulado y yo compro una materia extra eso me genera un costo marginal podríamos decir en buen panameño así como si lo entendiéramos que yo tengo un negocio que estoy haciendo vendiendo hot dogs y yo sé que yo estoy vendiendo 50 hot dogs al día ¿cierto? y venga acá hubo una demanda agregada yo no sé qué ha pasado aquí que vino como que pasó una feria hubo un desfile de navidad hubo una fiesta y la gente tenía hambre y llegó al puesto de hot dogs y yo tengo a nada más 30 hot dogs y yo miro así y veo ahí 60 personas que vienen caminando y digo quiero un hot dog quiero un hot dog y yo digo wow no me van a casar los hot dogs así que yo siendo proactivo agarro a mi amiga Patricia que es mi socia dentro de ese carrito de hot dogs y le digo Patricia corre al rey a comprar pan salchicha cebolla lechuga tomate y compra papitas fritas para que lo hagamos así bien rico el hot dog así que dale para allá y viene Patricia y va y me compra eso pero cuando viene Patricia viene con una factura con precio diferente y viene entonces yo le digo ajo porque sale tan caro y me dice Patricia pero es que lo compramos de apuro así que el precio no va a ser el mismo compramos no por volumen compramos por la necesidad de esto esa diferencia que hay entre el precio del producto sin sin esta situación y ese precio del producto con esta situación eso es costo marginal no voy a ganar lo mismo pero cumplo y sacio la necesidad de mis clientes interesante ¿no? bien hablando un poquito sobre eso estuve viendo un poco sobre la información que nos va a brindar nuestra amiga Patricia ella iba a hablar un poquito sobre unos temas quisiera que nos hablaran sobre este tema de los mercados el precio de los mercados y la competencia perfecta iba a hablar un poquito sobre eso Patricia escucho Patricia disculpen porque Patricia no se puede conectar bien lo que pasa es que hay diferido desde Estados Unidos entonces la conexión es un poquito complicado si va viajando largo es correcto yo les voy a conversar un poco también sobre lo que es la empresa la determinación de producción y precios en el mercado ¿no? podemos ver lo que van a ser las decisiones para la fijación de estos precios y nivel de producción que maximizan sus beneficios más que nada lo que debemos tener en cuenta para esta toma de decisiones es hacer realmente un estudio de mercado no podemos dejarnos llevar por el precio que tienen las otras personas o los otros establecimientos debemos realmente conocer cuál es el precio del mercado para esto debemos hacer un estudio del mismo ¿cómo podemos lograr esto? se hace el cálculo de las cantidades vendidas es decir más que nada que es el ingreso total es el monto que se obtiene de una compañía como producto de sus ventas o actividades por ejemplo si producimos 100 bandejas de empanadas y las vendemos a 50 balboas cada uno los ingresos totales serían la multiplicación de la cantidad de bandejas por el precio en el que vendemos cada una esto nos va a dar arrojar un market de margen 100 por 50 nos daría una ganancia de 5000 balboas para esto también podemos hacer lo que es un análisis marginal que es más o menos lo que estábamos hablando delante y tenemos un ejemplo donde también podemos ver que tenemos unas zapatillas que se compraron en el mes de febrero por un monto de 2300 sin embargo como usted estaba comentando antes hubo un incremento en las ventas de las zapatillas digamos el mes de diciembre que viene navidad y todas las personas se vuelven locas y van de compras y bueno se dispara la demanda en el mercado ¿no? y estamos que no tenemos programados que estamos vendiendo 150 artículos más necesitaríamos la forma en la que podemos calcular esto es el precio normal de cada zapatilla se saca de el costo marginal que tendríamos que serían las perdón cada zapatilla tendría un precio normal perdón ya las tenemos en 45 balboas y el costo marginal de este volumen es de 9750 podemos preguntarnos ¿cuánto fue el incremento del costo de las zapatillas en base a la nueva demanda que hubo? para calcularlo lo que debemos hacer es el costo marginal de la cantidad de productos que aumentaron en este caso serían los 9750 entre 150 que es la cantidad de productos adicional que necesitamos vender y podemos obtener el precio que serían unos 65 balboas aproximadamente este precio puede ser variable también y podemos entonces detectar que tenemos un incremento de producción de 20 balboas también tenemos que para lo que es la determinación también tenemos que para lo que es la determinación del precio perdón el método más elemental perdón que podemos fijar es sumar un margen de utilidad o sobreprecio al costo total del costo unitario del producto esto nos puede suponer que se ha estimado el volumen de ventas y la producción determinando el precio del costo fijo que sería el precio unitario a partir del adicional del margen no todas las empresas se preparan o no se puede contemplar al 100% cuál va a ser la demanda que tenga X productos ya que no todos los productos van a tener la misma cantidad de demanda algunos se venderán más que otros y es algo que no podemos contemplar nos podemos preparar porque sabemos que en X meses como octubre noviembre diciembre vamos a tener una mayor venta pero no sabemos cuál es el producto que realmente en el mercado de las zapatillas cuáles serían las que mejor venderíamos excelente información nos ha brindado ahorita Patricia sobre el tema este que compete a economía también me llama la atención y mientras que estabas hablando quería compartir con ustedes jóvenes sobre qué quien recuerda cómo que se saca el punto de equilibrio para que las personas que nos estén escuchando en estos momentos puedan conocer a viva voz cómo se saca un punto de equilibrio a ver quién se puede acordar de ese término cómo sacamos el punto de equilibrio para que las personas conozcan un poquito el equilibrio de una empresa podemos conocerlo calculando el costo fijo del producto entre en este caso sería la cantidad de lo que vende una empresa del monto en el que vende una empresa menos el costo variable por unidad por ejemplo tenemos un costo fijo de 7500 balboas y tenemos un costo de producto de 50 y un costo variable de 35 en este caso sería el costo fijo de 7500 entre 50 menos 35 que nos daría unos 500 balboas aquí nos podemos percatar de que se necesitarían vender 500 unidades de su producto a 50 dólares para poder alcanzar el punto de equilibrio este punto de equilibrio se alcanza más que nada cuando se cumple la oferta y la demanda cuando ambas se igualan interesante esa información Patricia porque mucha gente en estos momentos quizás está quizás en estos precisos momentos tienen su negocio y están vendiendo y no saben cuándo ganan o pierden entonces Patricia atinadamente le ha comentado a las personas como es nada más para aclarar un punto Patricia para que en la duda es los costos fijos anuales porque pueden ser costos fijos mensuales o anuales en este caso son costos fijos anuales es importante detallarlo entre la diferencia entre el precio de 20 y los costos variables esa diferencia te va a dar las unidades vendidas y esas son las unidades que tú tienes que saber que tienes que vender en el tiempo para ganar tu punto de equilibrio efectivamente Patricia muy bien tu respuesta y también me gustaría también para que esto se logre hay que tomar unos puntos en cuenta son muy importantes y para ello debemos sería lo ideal cumplir con ahorros planear lo inesperado antes de lo esperado o sea debemos anticiparnos a los hechos debemos tener también mucho orden en disciplina es importante que mantengamos un nivel adecuado de deudamiento para que estas cosas se puedan cumplir excelente información muchísimas gracias Patricia por los datos que nos acaba de brindar de mano de nuestro amigo Juan Juan nos tiene un tema interesante quiere hablarnos un poquito de macroeconomía en el comercio internacional y la economía mundial que la gente quiere saber cuéntame un poquito sobre esos términos Juan te escuchamos somos todos oídos buenas noches retomando un poco lo del tema hoy vamos a hablar de lo que es un poquito de la macroeconomía bueno esto más que todo es es posible definirlo como el entorno macroeconómico que tiene una empresa o en realidad esto más está enfocado en la economía de un país explico porque esto es para saber y determinar esto como 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 está la rentabilidad hacia el futuro de cada país bajo algún bajo algún se podría decir gobierno o sea los gobiernos tienen la potestad porque son los que dominan todos todos los ministerios y son los que recaudan todos los todos los los fondos o los o o los impuestos que esos son los que nos ayudan a garantizar que nosotros podamos tener una macroeconomía saludable esto también podemos detallar de que para la medición y la renta nacional esto esto no esto nos ayuda a conocer como comentaba si realmente si realmente el país está avanzando esto también puede apreciar el aporte que realizan los distintos sectores económicos podemos conocer qué forma se distribuyen los ingresos esto también nos ayuda y cómo lo podemos calcular esto esto se calcula para calculando perdón disculpen para calcular la renta nacional esto debemos sumar todos los bienes y servicios de un país en un periodo determinado y también tenemos que sumar los valores pagados a los empleados a los capitalistas a los trabajadores entre otros esto la macroeconomía tiene un objetivo y su objetivo se centra esto en desempeñar que crezca la economía y haciendo cambios económicos en la producción en la inflación en la tasa de interés y en algún otro tipo de cambio que un país requiera añadiendo eso también tenemos lo que es la balanza de pago esto esta herramienta nos permite observar el comportamiento que tiene la empresa con relación a otros países porque igual ellos tienen o sea todo país tiene que medirse con otros para ver en qué nivel podemos estar esto también nos ayuda a mejorar lo que es la tecnología esto a ver nuevos avances por eso vemos que Estados Unidos o sea es una potencia porque ellos siempre están innovando siempre están utilizando sus recursos para siempre estar mejor y compitiendo con otros países como China que no se quedan atrás que ellos también quieren tener bueno ellos tienen una macroeconomía me explico porque ellos mismos han podido inventar lo que es su internet o sea ellos han creado como su mundo como quien dice esto y bueno básicamente esto lo que nos ayuda es a eso para determinar qué tan qué tan saludable tenemos nuestras finanzas en nuestro país pues oye qué interesante información nos acaba brindar nuestro amigo Juan Blandón hablándonos de macroeconomía internacional renta nacional cómo se calcula mucha gente desconoce sobre estos términos también interesante reconocer que cada uno usted ha hecho un aporte valioso dentro de diferentes sectores que ha mencionado ahora yo quiero romper este protocolo de llevar un orden y demás y quisiera que algunos de ustedes me dijera por lo menos por lo menos de tres a cuatro términos económicos que podríamos nutrir a las personas que nos están escuchando en estos momentos términos económicos que ustedes podrían decir qué significan y también voy a la fase final que es la pregunta del millón que no está ni preparada ni nada que es para ustedes cómo podríamos combatir la corrupción en Panamá es la pregunta que le tengo a cada uno que lo defina con sus palabras que usted cree que se podría hacer aquí hemos hablado durante muchos meses y hoy es el día que usted va a poder sacar todo eso que tiene adentro y decir esto deberían hacerlo para que la corrupción no siga creciendo en Panamá así que vamos con algunos términos a la dama como le damos al orden a la dama para que pueda decir algún término económico y vamos en orden en orden ascendente ¿no? antes de darle el término antes de darle el término me gustaría compartir con ustedes pues una noticia nuevecita acaba de salir y es más que nada sobre lo que estaba comentando el compañero Blandó sobre la macro y la microeconomía y está sucediendo aquí en Panamá que lo que es el MISI la ANPIME el ATP y Mastercard se están uniendo para atraer a más pymes a la economía digital realmente ellos los están haciendo con más que nada están haciendo una alianza público-privada para empoderar a los emprendedores y a las micros pequeñas y medianas empresas de Panamá todos estos sectores están unificando sus respectivos compromisos para acelerar aún más el desarrollo y la recuperación económica del sector bajo los términos del memorándum entendimiento este nuevo compromiso se centrará en tres pilares formación digitalización formalización y bancarización de emprendedores comentar el plan maestro de turismo en Panamá oye qué interesante noticia Patricia ojalá que se haga acuérdate que aquí en Panamá pasa esto hay muy buenas noticias se pronuncian se mencionan pero aún se concretizan ni se hacen acción la mayoría de las veces ojalá que fuera ojalá que la mano de Dios toque a esas personas que están implementando eso y se haga efectivo bueno supuestamente los demás cercanos ya firmaron el acuerdo con el por parte del señor Germán Rosón gerente del país gerente de la marca en el país así que esperemos que sí cumplan y que pues se lleve a cabo perfecto cuéntenme los términos económicos otros términos que podemos utilizar inflación que es la inflación podemos decir que la inflación es el aumento del nivel de precios medido generalmente por el IPC que es el índice de precios del consumo o algún índice de precios similar este provoca también la pérdida de poder adquisitivo del dinero otro término que podemos conocer es el IPC que es lo que acabamos de decir el índice de precios de consumo y el objetivo de este es proporcionar una medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en las viviendas familiares si buena noche continuando con los con los términos podemos mencionar lo que es el término de eficiencia técnica la eficiencia técnica podemos definirla como una unidad de producción que ya es técnicamente eficiente cuando se produce el nivel de output el output lo conocemos como el producto el output representa el producto entonces cuando se produce el nivel el nivel máximo posible de este producto a partir de una determinada combinación de factores de producción que es lo que conocemos como el input son los factores de producción o lo que es el mismo es imposible reducir el volumen de algún input sin reducir el volumen del output que es el producto en este caso pues esa es la definición que tenemos como la eficiencia técnica otro término que podemos o también podemos decir que la eficiencia técnica o para tratar de para frasearlo un poquito más un poquito más simple es la capacidad de obtener mejores resultados en función de una serie de recursos técnicos cuando hablamos de recursos técnicos pues nos referimos a herramientas aparatos matrimoniales recursos tecnológicos ¿ya? y los cuales son utilizados por todas las empresas para determinar un grado de eficiencia ya sea mayor o menor en función de cómo de cómo utilizan los recursos y cómo se han utilizado estos recursos excelente valiosa información nos ha brindado nuestro amigo Erick de la espada palabras de economía que estamos tratando de entender aquí yo sé que los términos son un poquito complicados pero es importante que usted vayan familiarizándose con eso porque es importante conocer un poquito de cada cosa estamos con nuestro amigo Juan Blandón que nos va a decir otros términos siguiendo con el parámetro de las palabras económicas estoy trayendo lo que Patricia comentó y añadiendo la macroeconomía y las alianzas entre el Estado y diferentes bancos al sector público y privado podemos decir lo que son los adelantos en cuentas corrientes si bien saben esto hay diferentes bancos podemos decir ya BAC Banismo uno de estos bancos que esto viene esto es un préstamo que se le otorga en un corto plazo que se origina cuando el titular de la cuenta corriente utiliza el dinero que tiene depositado en dicha cuenta esto esto quiere decir que para poner un ejemplo por lo menos cuando eres asalariado esto como ya tú tienes ellos ven el manejo de tu cuenta y saben lo que tú tienes ellos te ofrecen como decir un adelanto de salario que al final tú tienes ese dinero que puedes utilizar cuando lo requieras pero obviamente va a tener un ¿cómo le explico? un un porcentaje que ellos te van a cobrar por el préstamo que te hicieron a corto plazo entonces esto ayuda a solventar de repente algún gasto o ayuda en su momento cuando cuando requiera pues es una estrategia que han utilizado la verdad con otros compañeros que he conversado le ha funcionado o sea que han necesitado el dinero es una una ventana que han tenido y le funciona añadiendo también otra palabra esto conociendo lo que es la licuota esto quiere decir que corresponde a la parte o proporción fijada por la ley para la determinación de un derecho impuesto o otra o la o otro impuesto tributario ¿qué quiere decir esto? como bien sabemos tenemos estipulados lo que son los descuentos de el seguro el seguro educativo y el impuesto sobre la renta para los que son asalariados y para los que van hacen sus declaraciones pagar sus impuestos porque ya se está estipulado en la normativa y en la en la ley pues también otro de esto podemos decir que se puede decir el impuesto que tú pagas del 7% y del 15 y del 10% en lo que es el alcohol y el cigarrillo excelente información alicuota para que la gente sepa qué significa ok ya el compañero Juan nos ha dicho eso ahora nuestro amigo Abdias Ovalles no se me va a escapar Abdias porque tiene algunos términos que nos va a ayudar a nosotros a reconocer ¿qué tal Abdias? cuéntame siguiendo con la intervención del compañero Juan sobre los bancos y eso tenemos algún término como es la aceptación bancaria que es un préstamo a corto plazo y este se le hace a exportadores o a importadores cognitivos de facilitar el comercio internacional consiste en una carta de crédito que se emite para respaldar una transacción internacional como ejemplo aquí en Panamá tenemos de hace unos unos años atrás se viene dando que Panamá está importando sandía piña en Boca del Toro creo que se está exportando banano entonces los bancos le ofrecen un préstamo a estos pequeños empresarios para que puedan facilitar sus transacciones que van a hacer a nivel internacional y también tenemos las acciones al portador que más que nada se habla de las sociedades que emiten acciones y las acciones al portador es una acción al portador es aquella que el propietario es quien la posee el título físicamente y por lo cual no existe nombre alguno del propietario en el mismo su mera tenencia presupone la propiedad de las acciones y por tanto le otorga el derecho de calidad al accionista aprovecho que mencionas aquí sobre las acciones al portador y voy a mencionar las acciones nominales que también son importantes reconocerlas que son acciones que si están estipuladas y tienen el nombre del tenedor de esa acción es importante también reconocer que las personas hay una ley que hace poco fue promulgada en la cual se estipula que si una persona va a hacer acciones al portador tiene que haber un agente residente que le tiene que indicar a esa entidad que quiera fiscalizar esa empresa por algún tema de malversación o algún movimiento extraño y que le diga quién es él el de las acciones al portador de esa empresa y tiene que estar estipulado así que esa acción al portador ya no funciona como antes que la persona puede hacer una cualquiera por ahí sino que tiene que ser una persona regida y que tiene que estar contabilizada y está supervisada por un agente residente de una empresa en una sociedad anónima o cualquier tipo de sociedades también se estipula eso por medio de cuotas así que bueno ahora la parte final ya para terminar estos cambios se dieron por los 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 tantos blanqueos de capitales y estas empresas offshore que no sabían quién era el dueño en sí por eso se hizo ese cambio en las acciones que acabas de mencionar exactamente ahora bien nosotros no hemos entrado en ese debate porque no es parte de lo que vamos a hacer el día de hoy pero sería fabuloso poder tener una oportunidad de hablar sobre este tema de que nosotros somos paraíso fiscal cuando hay otros países que usan los mismos términos hacen el mismo tipo de acciones tienen empresas offshore y nosotros somos los más chiquitos y los más pendejos pues a nosotros si nos dicen nosotros que somos los blanqueadores capitales pero está allá Bahamas están allá Islas Caimán están en Delaware están en Europa están en Estados Unidos pero nosotros somos los más pendejos Panamá el país de los pendejos que todo el mundo dice que nosotros somos los malos y todo el mundo hace cosas malas en otros países cuéntame Juan que te veo que quieres comentarnos algo oh ya vi que lo digo lo digo así bien coloquial como quien dice es que profe como dice por ahí la cuerda revienta por el lado más flojo exacto nosotros somos en Latinoamérica en Occidente somos los perros los perros con los más garrapatas así mismo yo lo veo así poniendo de manera coloquial y eso es lo que queríamos conversar en la noche de hoy ahora para terminar quiero saber ustedes qué opinan que debe castigarse con la corrupción qué usted piensa que eliminaría la corrupción de ese sistema que existe en Panamá porque en Panamá hay corrupción el que me dice que no hay corrupción en Panamá él es corrupto porque si hay corrupción en Panamá cuéntenme ahí vamos todos participen van a tener que decirme un pedacito por lo menos un minuto ojalá pudiéramos eliminarla realmente pero se puede minimizar eso se puede hacer ¿cómo lo podemos hacer? culturizando a la gente educando dando herramientas para que por lo menos estas personas descansos recursos y que realmente quieren salir adelante tengan una oportunidad adquieran conocimiento y no tengan esa necesidad de dejarse comprar por un saquito de arena cuatro bloques un saquito de cemento lastimosamente caemos en esa parte de la ignorancia en donde nos dejamos comprar con pequeñas cosas que solamente nos duran en el momento luego vienen cinco años en donde los pagamos con creces excelente 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 reflexión Patricia a ver ¿quién más me puede decir algo Juan? Juan, Erick bueno, siguiendo siguiendo acá esto siento yo que tenemos que hacerle esto un cambio a la constitución más que todo también para los que nos aprueban las leyes porque están constantemente a casa ahí tenemos ahorita una asamblea unos que tienen 15, 20 años de estar ahí y sigue lo mismo porque no nos enfoquemos y no le demos el valor real que es la constitución siempre vamos a mantener la constitución va a mantener la corrupción aquí en Panamá siempre va a ser así así como han oído los escándalos que salieron para esto ahora para pandemia siquiera podemos mencionar algunos la de los ventiladores y así sucesivamente como otros pero bueno como le digo digas uno o dos más digas uno o dos más uno o dos más esto bueno eran los ventiladores ayúdenme ayúdenme porque el tema de el tema de 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 correcto y no la lotería la lotería y no tenemos respuesta de nada o sea todo quedó en nada por eso digo que el principal lo que nos rige es la constitución y hay que hacerle muchas modificaciones pero como tenemos oligopolio monopolio y ciertas cantidades de cosas que controlan hay clientelismo hay peculado hay tantas cosas que están pasando aquí y mientras las leyes no sean más rígidas para las personas que roban no hay problema eso es lo primero que pasa la constitución Eric Eric que tenemos por ahí si profe como no profesor yo quisiera añadir el detalle de que las leyes están lamentablemente las leyes se aplican para para los hijos de la cocinera y eh aquellos que tienen recursos pues evaden tienen la la libertad o la o el financiamiento para poder evadir eh estas estas eh estas estas leyes pues que que son aplicables se supone que nadie está por encima de la ley pero lastimosamente pues en este país eh 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 vemos que no sé eh los 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 ejemplos no son tan o sea eh se ve se ve evidente es evidente cuando cuando existen cosas como 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 los Panama Papers por ejemplo y no hay nadie detenido no hay nadie preso eh entonces eh no estamos hablando de 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 robo de unos cuantos dólares o sea hay hay millones de dólares involucrados el caso Odebrecht por ejemplo ¿no? en otros países eh han habido personas que han sido detenidas que han sido eh puestas eh tras la reja aquí en Panamá no se ha detenido a nadie no se ha puesto eh preso a nadie entonces las leyes las leyes existen las leyes están pero se aplican para algunos y no para otros lamentablemente ocurre así en este en nuestro país por otra parte yo me inclino por el de la de la de la educación me parece que si si se levanta un gobierno que le da la la real importancia a la educación para que para que todos sea para que todos podamos aprovechar de ella eh una 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 educación totalmente gratuita universitaria por ejemplo eh 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 si si fuese posible a nivel de todos los de todos los de todo lo que es escuelas públicas que sea totalmente gratuita o sea eh y que sea una educación eficiente eficiente y eficaz ¿ya? eh eh se toma mucho lo que es la parte de 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 la de la política y se mezcla con la educación y lo que hace es dañar eh lo lo que son los programas lo que son las actividades eh entonces pienso que la educación en Panamá inclusive la educación yo siento que está politizada hay 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 mucha política dentro de la educación se nota eh 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 a kilómetros de 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 distancia entonces yo me inclino por esa parte y también me inclino por la otra parte de que eh para tratar de minimizar la corrupción habría que atacarlo por parte por ejemplo digamos que eh eh en este año ataquemos eh X área y así sucesivamente porque tratar de 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 acaparar todo en un conjunto me parece imposible hay tanta corrupción en el país que de esa forma me parece que sería imposible pero si se pudiera atacar por lo menos por parte tal vez se logre algo muy bien gracias Eric por esa información valiosa de verdad que sí excelente cada uno ha dado su aporte Abdias tienes tu partecita pendiente cuéntame que quieres hablar sobre la corrupción como podemos combatirla eh bueno desde mi punto de vista creo que eh hay varios puntos que son importantes eh como lo mencionaba el compañero Juan creo que hay que hacerle un cambio a la a las leyes eh los los que están los que formulan las leyes los que las aprueban las aprueban en base a a sus beneficios y como decía el compañero Eric eh hemos visto casos de alto rango aquí y no ha pasado nada en el extranjero ahí hay personas detenidas juzgadas en Brasil en Italia y aquí no vemos la luz donde puede haber eh justicia en cuanto a la educación también pienso que es muy importante eh empezar con la educación eh empezar a hacer cambios eh muy puntuales porque cuando una una nación se educa eh se ven los cambios y por otra parte eh creo que eh tiene que existir la voluntad porque eh cada vez que sube un un gobernante siempre va ligado a los poderes de del país porque somos muy pequeños siempre va ligado a ese poder que tiene que como decimos en buen panameño hacerle los mandados pero pero si nos ponemos a ver eh eh nuestro pequeño hermano país de El Salvador eh eh han ha leído un presidente que tiene mucha aceptación a pesar de que que se le critica mucho eh por los por los organismos como la ONU eso que está que está violando los derechos humanos pero el presidente ha está cumpliendo con su labor y su pueblo está satisfecho con la con la gestión que está haciendo o que está logrando se han visto cambios bueno igualito que aquí en Panamá se han visto cambios ahora hay más corrupción antes no había tanta corrupción ahora hay más bueno antes ya había corrupción pero ahora hay más más de más corrupción y lo peor de todo chicos no hemos hablado esta partecita que no podemos hacerla por el tema del tiempo pero estamos recontra ultra endeudados con el país debemos a los organismos internacionales a los bancos internacionales como el BID el FMA Fondo Monetario Internacional estamos como se dice le debemos todo estamos completamente a merced de los dueños del mundo que son los grandes poderes económicos así que estamos endeudados perdón Juan estamos endeudados pero se dice que en los seis primeros meses de este año del 2022 lo que es el PIB que es el producto interno bruto creció un 12% y en lo que llevaba más o menos hasta octubre noviembre estaba creciendo un 15% entonces tenemos un nivel de endeudamiento tan alto y supuestamente estamos teniendo un crecimiento del producto interno bruto es algo como que no cuadra el nivel de la pobreza que ha aumentado si casi lo que iba a comentar que ahorita mismo está al 10.6% o sea que subió comparando a los otros años porque como quien dice evidentemente todos lo sabemos pero no lo dicen está mal distribuida la riqueza aquí en Panamá porque en Panamá hay dinero solamente que está mal distribuida exactamente nosotros hacemos el punto de equilibrio de Panamá para saber cuántos tenemos que vender nosotros para cumplir con la deuda externa y nosotros nos quedamos como 40 años más el punto de equilibrio es entre 40 años más o menos así está exagerado como estamos hablando ahorita chicos se nos acabó el tiempo excelente información hemos podido brindar todo ha fluido perfectamente ya los nervios van bajando y lo importante ahorita que las personas que pudieron escuchar este programa pudieron aprovechar a su máxima capacidad toda la información que ustedes presentaron quiero felicitarlos de verdad que se ve que se empoderaron en la materia y que estuvieron entrando y conociendo muchos aspectos me gustó darle las clases a ustedes de economía 2 y poder participar activamente en toda esta información que está presente acuérdense de algo nosotros somos lo único que podemos cambiar las cosas si somos diferentes así que los felicito le agradezco haber participado y entonces culminamos un aplauso para nosotros mismos por esta presentación el día de hoy los felicito patricia excelente y las personas que pudieron conectarse escuchar un poquito a viva voz de estudiantes de la universidad de panamá la primera universidad de panamá hecha desde 1935 y pudieron presentar información de economía estudiantes de contabilidad así que les felicito nuevamente y entonces estaremos en otro programa dando información como la del día de hoy que pasen buenas noches y bueno si quieren saludar a alguien quien quiere saludar a alguien rapidito aquí y darle saludos porque se va a ver esto se va a ver aquí me va a mandar saludos a días alguien bueno más que nada profesor es darle las gracias a usted por el espacio y la oportunidad que nos permitió aquí para compartir muchas gracias patricia Juan quiere mandar un saludo a los oyentes exactamente muchísimas gracias a todos y precisamente a usted profesor muchas gracias y bueno exactamente como dieron todos gracias por la oportunidad y la verdad buena experiencia y me gustó el espacio la dinámica la dinámica excelente a días bueno darle las gracias a usted profesor por el espacio hemos desarrollado nuevas habilidades nuevos conocimientos a los al panel de compañeros llevamos el tema bien y un saludo a todos los panameños que vean que la economía hay que mejorarla excelente bueno con esto terminamos y muchísimas gracias a todos que pasen buenas noches buenos días y buenas tardes chao saludos 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 saludos